Son muchas manos y corazones que contribuyen al éxito de los bailarines. Esta es una frase de Jesús MP y les doy la más cordial bienvenida a Aleph TV. Yo soy Isis Magialani y estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más, transmitiendo desde Planeta 2013. Hoy tenemos un programa muy especial con la maestra Nora Quijada. Ella está preparándose para darnos un tema súper interesante el día de hoy. Pero antes quiero que vean y que chequen nada más todo lo que vivimos en Temano Polinetia, organizado por la profesora Lourdes Rodríguez. Esta es la primera parte, así que no se vayan y chequen nada más esa cápsula. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Esta es la leyenda del cocotero. Y todo empieza cuando Gina es prometida para casarse. Y ella decide ir en búsqueda de su don Marí, que era el rey del agua y jiría. Veamos lo que sucede. Esto es la leyenda del cocotero. ¡Hari! ¡Vale Polinesio! ¡Ey búa! ¡Vale Polinesio! ¡Vale Polinesio! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos de Aleph TV, pues ahora me encuentro con la maestra Rita Ibarra, quien estuvo presentando a su grupo aquí en Temana o Porinetia. ¡Bienvenida maestra Rita! Muchas gracias, Isi. ¿Cuál es el nombre de su grupo? Se llama Grupo Tau, pertenecemos al ballet polinesio de Lourdes Rodríguez. Muy bien, bueno, ¿y qué fue lo que presentaron en esta ocasión? Es una canción que se llama Jopoe, habla de la diosa Pele y de una traición que hizo porque le encargó a su hermana ir por su amado a otra isla, pero ella se desesperó y se llevó a su amiga Jopoe con su lava y todos sus plantios de lejúa. ¡Oh, perfecto! ¿Por qué te gusta venir aquí a Temana o Porinetia? Además de que podemos compartir con muchas otras escuelas, pues es muy padre siempre presentar lo que uno ha estado trabajando. En este caso debo confesarte que fue una experiencia única porque el tema es muy fuerte y yo soy la maestra y todas las alumnas nos conectamos padrísimo. Sí, se vio muy muy bonito y la verdad es una canción que sí, es interpretativa sobre todo. Así es. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y esperamos verte el próximo año. Claro que sí, aquí nos vemos, muchas gracias. Regresamos amigos. Regresamos amigos. Regresamos amigos. Y ahora me encuentro con el maestro Enrique Herrera. Bienvenido Enrique a Alep TV. Bienvenido, muchas gracias por este espacio que me regalan aquí en Alep TV. ¿Cómo se llama tu grupo? Mi ballet polinesio se llama Ballet Polinesio Enrique Herrera, Tejere no Tejiro a Maohi, que tiene una traducción bonita que es el amor a la danza polinesia. ¡Ay, qué bonito! Dinos qué presentaste en la feria. Esta ocasión presenté Uru, presenté Uru, la leyenda de Uru, el árbol del pan. Muy bien, ¿de qué se trata? Por ejemplo, era un pueblo que vivía en penumbra, bueno, tenía escasez de agua, de alimento. En realidad era como algo desastroso. Rubotataata es el padre de uno de los, obviamente de la comunidad. Sacrifica su cuerpo para así dar el crecimiento a este árbol mágico, por así decirlo, que es el árbol del pan, el Uru. Y este árbol empezó a emanar, obviamente, como toda la flora, la fauna, todo eso, el alimento que empezó a dar leuculencia al pueblo. ¡Qué bonito! Es muy padre que vengan a presentar este tipo de cuestiones a la Feria Polinesia, porque aparte nos nutre mucho a todos los espectadores. Y por último, ¿por qué te gusta venir aquí a la Feria Polinesia a compartir? Justamente por eso, por compartir, con estar con todos, con todos los grupos, con toda esta buena onda del evento de Teamano Polinetia. Está muy padre porque convives justamente de eso, por el compartir con todos esta hermosa cultura. Muchas gracias por esta pequeña entrevista y vamos a seguir con otras en Alef TV. Gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Y ahora nos encontramos con Sandra Baila Que también presentó su grupo aquí En la Feria Polinesia ¿Cómo se llama tu grupo? Y bienvenida a Left TV Sandra Muchas gracias Mi grupo se llama Tetiare o Tetahue ¿Qué quiere decir? La flor que florece ¡Qué bonito nombre! ¿Y qué presentaste aquí en la Feria Polinesia? Presentamos aparimas con las chiquitas El grupo infantil Y las grandes presentamos una aparima también Que habla de amor ¡Qué bonito! ¿Por qué te gusta venir a la Feria Polinesia? Bueno, primero porque Lulú es una gran amiga para mí Y en segundo porque es una oportunidad de crecer Y de aprender a poder desarrollarse más Perfecto, ¿Vendrías el próximo año? Claro Muy bien Bueno, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista Y nos vemos aquí el próximo año Así es, muchas gracias Regresamos amigos Regresamos amigos Regresamos amigos Regresamos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! Seguramente sí lo hizo, se lo puedo asegurar. ¿Y por qué le gusta venir aquí a la Feria Polinesia? El año pasado vine como espectadora y yo veía a los grupos que participaban y dije, yo quiero estar en este escenario, quiero participar en esta feria y quiero compartir con todos lo que es el maná que aquí despide. ¡Ay, perfecto! Pues y el próximo año, ¿recomendaría a todos nuestros televidentes a que vengan? Sí, vengan a la feria, es muy padre, puede tomar clases aparte. Y los anfitriones te tratan muy bien, la maestra Lourdes Rodríguez es muy amable, su grupo nos trató muy bien. ¡Ay, pues muchas gracias por esta entrevista! Es un honor tenerla aquí en Alep TV. Muchísimas gracias a ustedes y Alep TV, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos y regresamos para ver quién más está aquí en la Feria Polinesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!